Buenos días alumnos, soy la doctora Trav y continuamos con las patologías de la unidad número 8. En esta oportunidad vamos a ver muerte fetal intraútero. La ONS define como feto muerto a la muerte de un producto de la concepción antes de la expulsión o extracción del vientre materno y que luego de la separación el feto no respira ni muestra ninguna otra evidencia de vida, tal como latido del corazón, pulsación del latido del córdono umbilical o movimiento apreciable de los músculos voluntarios. Según la edad gestacional la muerte fetal puede ser temprana cuando sucede antes de las 22 semanas. En estos casos hablamos de aborto que ya fue visto en la unidad número 7. La muerte fetal intermedia es cuando sucede entre las 22 y 28 semanas o con un peso estimado entre 500 y 999 gramos. Y la muerte fetal tardía es la que sucede luego de las 28 semanas o con un peso mayor a 1000 gramos. Según el momento en que se produce la muerte fetal puede ser anteparto cuando sucede durante el embarazo y la intraparto es la que sucede durante el trabajo de parto o en el periodo expulsivo. En el mundo la frecuencia anual es de 3 millones de fetos muertos. 2% suceden en países desarrollados. En cambio el 98% lo vamos a encontrar en países en vías de desarrollo. La Argentina por su heterogeneidad social y demográfica presenta en algunos lugares características propias de países desarrollados y en otros de los países en desarrollo. Las condiciones maternas que propensan a la muerte fetal son la diabetes mal controlada o descompensada, la patología tiroidea de hipertensión arterial, la colestasis intrepática del embarazo, las trombofilias y la sensibilización RH. Las condiciones fetales y de anexos que pueden llevar a la muerte fetal son las malformaciones y cromosomopatías, la restricción del crecimiento introterino, el embarazo múltiple, la hemorragia fetomaterna, el desprendimiento placentario, las patologías funiculares, o sea las patologías del cordón umbilical y el síndrome de bandas amnióticas. Y las infecciones también pueden producir muerte fetal y pueden ser por enfermedad materna grave, las infecciones de la placenta, la infección que genera malformaciones como la STORCH, daño a órganos vitales y aquellas que producen parto prematuro. Los factores de riesgo son el escaso control prenatal, la malnutrición materna, las edades extremas, los hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol y las drogas y fetos muertos en embarazos anteriores. Durante el control del embarazo debemos asesorar y corregir aquellos factores modificables e identificar los no modificables para un adecuado control de los mismos. Aquí podemos ver que los factores modificables son el control prenatal, la nutrición materna y el abuso de drogas, alcohol y tabaco. En cambio los que no son modificables son las edades extremas y los antecedentes de fetos muertos. El diagnóstico. La sospecha la vamos a tener cuando la mujer consulta por disminución o ausencia de movimientos fetales y cuando el personal médico no ausculta los latidos fetales ni con pinar ni con monitor. Pero la certeza la vamos a obtener con la ecografía. La muerte fetal se diagnostica por visualización directa del corazón fetal. Hay otros signos ecográficos como por ejemplo la ausencia de movimientos corporales activos fetales, el cabalgamiento de huesos fetales, que es el signo de Spalding, el alo pericraneal, que es el signo de Damel, el aplanamiento craneal, signo de Spankler y la pérdida de definición de estructuras fetales, entre otros signos. Las modificaciones fetales según el tiempo transcurrido de muerte fetal nos van a permitir determinar cuánto tiempo pasó aproximadamente desde la muerte del feto. Y vamos a tener que comienza con descamación de la piel que cada vez va a ser mayor y va a ocupar más superficie corporal. Vamos a encontrar también coloración amayonada de la piel, descamación generalizada y por último la momificación. Cuando se produce rotura de membranas e infección, o sea una coriomionitis, y el ascenso de las gérmenes se produce hacia cavidad uterina, vamos a tener putrefacción fetal con salida de líquido purulento por genitales externos. Aquí podemos ver un feto muerto con grandes áreas de descamación de la piel. Podemos ver la descamación a nivel abdominal, a nivel del tórax, a nivel de los brazos y a nivel de la cara. Por lo tanto, entraría en la etapa de descamación generalizada y este bebé tendría aproximadamente unas 24 horas o más de muerte. Manejo y finalización. Antes que nada, lo más importante sería esclarecer la causa. Vamos a realizar una anamnesis completa que se conoce como autopsia verbal. Vamos a indagar en la historia clínica de la mujer, sus antecedentes, sus controles, sus estudios de laboratorio, las ecografías, buscando algún dato o algún factor de riesgo que pueda haber sido el desencadenante de la muerte fetal. Y vamos a solicitar estudios de laboratorio acordes con las posibilidades de cada lugar. Luego procederemos a la evacuación uterina. La mejor vía de nacimiento es la vía vaginal, siempre y cuando no haya antecedentes maternos o complicaciones que requieran la vía quirúrgica. Se puede utilizar misoprostol u oxitocina según el B-SHOP del cuello uterino. En estos casos es fundamental brindar la debida información y contención a la mujer y su familia. Luego del nacimiento o de la expulsión uterina, se debe inspeccionar exhaustivamente macroscópicamente al feto, a la placenta y registrar todos los hallazgos en la historia clínica. Hay que tomar muestras para urocultivo u otros estudios. Hay que remitir el feto en fresco y la placenta en formol a anatomía patológica y solicitar a los padres autorización para realizar la autopsia. Nunca nos debemos olvidar de inhibir la lactancia con cabalolina. Y finalmente las complicaciones maternas que pueden aparecer en estos casos son la hemorragia por coagulopatía a partir de los 20 o 30 días de muerte fetal. La infección ovular, que en estos casos se denomina fisómetra, y trastornos psicológicos mayores. Ahora vamos a hablar sobre embarazo múltiple. Es el desarrollo simultáneo de varios fetos. La especie humana es unípara por excelencia. Por lo tanto, todo embarazo múltiple debe ser considerado patológico. Esto quiere decir que el control prenatal debe ser exhaustivo, o sea, considerar a la mujer con un embarazo múltiple como un embarazo de alto riesgo. Aumento de la incidencia un 3% por el mayor uso de técnicas de reproducción asistida y aumento de la edad materna media. La frecuencia es de 1 cada 80 a 120 nacimientos únicos. Los embarazos de 3 o más fetos son infrecuentes. La mortalidad perinatal es 4 veces mayor debido a un aumento de la mortalidad neonatal, ya que es muy común que se produzcan partos prematuros en los embarazos múltiples. Y la mortalidad materna es el doble, sobre todo por el moraje a postparto y preclante. ¿Cuáles son los tipos de gemelaridad? Puede ser monocigota o disigota. La monocigota se presenta en un tercio de los casos, o sea que es la menos frecuente. Y se produce por la fecundación de un solo óvulo, que al llegar al estadio de blastocito, se cliva y origina dos embriones. No hay influencias externas ni hereditarias, salvo se puede asociar en mayor proporción a reproducción asistida. Según el momento en que se produzca este clivaje o división, vamos a tener distintos grados de corionicidad. Si el clivaje se produce hasta el cuarto día, vamos a tener dos placentas y dos bolsas, o sea que el embarazo va a ser dicoriónico, bi-amniótico. Las placentas pueden estar en estos casos o separadas o fusionadas. Si la división se produce entre el cuarto y el octavo día, vamos a tener una sola placenta con dos bolsas amnióticas, o sea que va a ser un embarazo gemelar monocorial bi-amniótico. Cuando la división se produce entre el noveno y décimo segundo día, vamos a tener una placenta y una bolsa, o sea un embarazo monocorial y monoamniótico. Este último es el más complicado y el que en peor pronóstico tiene, pero corresponde solo al 1% de los casos. Si el clivaje se produciese luego de los 13 días, aumenta el riesgo de embarazo gemelar con ciámites. La gemelaridad disigota, que es la más frecuente, resulta de la fecundación de dos ovocitos. Por lo tanto, siempre hay dos placentas y dos cavidades amnióticas, o sea, bicoriónica, di o bi-amniótica. Influyen factores como la herencia, la edad, la raza, el biotipo materno y también la reproducción asistida. Aquí podemos observar la relación entre cigosidad y corionicidad, los disigotas y los monocigotas. Se ve claramente igual que como vimos en los dibujos anteriores. ¿Por qué es importante saber la corionicidad? En primer lugar, con el avance del ultrasonido, hoy no puede hablarse de embarazo gemelar si no conocemos su corionicidad. ¿Por qué? Porque es muy importante para el screening de aneuplodía, porque permite el manejo del crecimiento fetal discordante, porque nos va a determinar la frecuencia de controles prenatales que va a tener este embarazo y también nos va a determinar cuál es el momento de finalización. La corionicidad se determina en la mayoría de los casos antes de las 15 semanas, con una sensibilidad y especificidad del 100%. Vamos a observar que en la corionicidad monocorial, la membrana se inserta en la placa corial de la placenta, como podemos observar en la imagen ecográfica, dándonos el signo de la T invertida. En cambio, los embarazos bicoriales, o sea, aquellos con dos placentas, se observa un tabique grueso hiperecogénico, dando origen a, como dijimos, dos placentas, y este se denomina signo lambda. Ustedes pueden ver las imágenes ecográficas en donde se ven claramente ambas corionicidades. El diagnóstico. El diagnóstico puede ser presuntivo al realizar la anamnesis y la paciente presenta antecedentes de gemelos. Al examen obstétrico, notamos que hay un aumento de los movimientos activos fetales, hay mayores fenómenos de estasis, se suele asociar a hiperemesis gravídica, hay un mayor volumen abdominal y una altura uterina mucho mayor que no es acorde a la edad gestacional. Se pueden palpar dos polos, múltiples partes fetales, dos focos de asculitación separados por una zona de silencio, pero por supuesto, el diagnóstico de certeza lo vamos a realizar con la ecografía. Aquí puede usted observar múltiples imágenes ecográficas de embarazos gemelares en distintas edades gestacionales. ¿Cómo debe ser el control prenatal? Primero debemos hacer profilaxis de amenaza de parto prematuro, preeclampsia y restricción de crecimiento, patologías que son muy frecuentes en el embarazo general. Se ha comprobado que el cerclaje, la progesterona y el reposo en cama no disminuyen el riesgo de amenaza de parto prematuro en embarazos generales. El control del incremento de peso es muy importante, así como evaluar que no hayan contracciones uterinas, hay que evaluar la tensión arterial y la presencia o no de edema. En el primer trimestre debemos hacer el screening para cromosomopatía. Y en el segundo trimestre, que se realiza entre las 18 y 22 semanas, se realiza el scan fetal, que es evaluar en detalle la anatomía de cada feto. ¿Cuál es la evolución clínica del embarazo gemelar? Vamos a tener mayor frecuencia de abortos, de preeclampsia, de diabetes, de polidramio, colestasis, anemia y como dijimos, parto de término en el 50% de los casos. La mitad de los recién nacidos van a ser de bajo peso, o sea, con un precio inferior a los 2.500 gramos. Va a haber una mayor incidencia de hemorraquios por implantación baja de la placenta y sobredistencia guterina. Durante el parto, en estos embarazos, podemos encontrar una hipodinamia por sobredistención de las fibras guterinas. Entre el nacimiento del primero y el segundo feto, siempre existe un periodo de reposo, que puede ser de 20 a 30 minutos. Hay mayor riesgo de procúbito de partes fetales y de cordón umbilical. Hay riesgo de descenso simultáneo de los dos polos o de las dos presentaciones, que se denomina engatillamiento. Y hay también mayor riesgo de prolongación del tercer período, o sea, del alumbramiento, por una hipodinamia, con el aumento en el riesgo de hemohagia posparso y shock hipovolémico. Aquí podemos ver el engatillamiento cuando el primer feto está podálico y el segundo cefálico o ambos en podálico. Por suerte, estos casos de engatillamiento ya no se ven debido a que con los controles prenatales y con las ecografías, al determinar cómo están ubicados los fetos, se realizan cesáreas programadas y evitamos estas situaciones. El puerperio, vamos a ver en estos embarazos, en que la involución uterina es más lenta, justamente porque es un útero mucho más distendido y que se retrae con mayor dificultad. Y también va a haber más riesgo de infecciones y de hemorragias. Con respecto a la asistencia al parto, tenemos que cuando ambos partos, cuando ambos fetos que están en cefálica, que es en casi el 50% de los casos, se puede intentar un parto por vías vaginales. Si el primero está en cefálica y el segundo en una presentación no cefálica, que también es muy frecuente, corresponde al 40% de los casos, vamos a evaluar cada caso en particular. Pero la regla nos dice que si el peso fetal es menor a 1.500 gramos, estaría indicada la cesárea para evitar lesiones del segundo feto en la extracción en pelviana. Y si el peso es mayor a 1.500 gramos, podemos realizar el parto vaginal de ambos fetos. Si el feto, el segundo, llegaría a estar en transverso, se realiza una versión interna con una gran extracción pelviana. La cesárea no va a garantizar mejores resultados perinatales. El parto en podálica no empeora los resultados perinatales. Cuando el primer feto está en una presentación no cefálica, que corresponde al 15 o 20% de los casos, por lo general, en la mayoría de los casos, se programa una cesárea. Antes que nada, debo aclararles que realizar un parto vaginal de un embarazo gemelar, lo tenemos que hacer en una institución que cuente con las CONES, o sea, con todas las condiciones obstétricas y neonatales para asegurar y garantizar la buena evolución tanto de la madre como de ambos fetos. Aquí tenemos las distintas situaciones y presentaciones, con el porcentaje de presentación de cada una. ¿Y qué es lo que tenemos que saber de embarazo monocorial? ¿Qué es un embarazo de alto riesgo? Que en el 12% de los casos vamos a tener el síndrome transfundido transcutor, que en un 10% de los casos cuando debemos tener una restricción de crecimiento selectiva, que aumenta la tasa de mortalidad intraútero, que es el embarazo que mayor riesgo de complicaciones tiene y que se debe finalizar entre las 26 y 27 semanas. El síndrome transfundido transcutor, ¿por qué se caracteriza? Porque la placenta presenta anastomosis arteriovenosa profundas unidireccionales con ausencia de anastomosis superficiales que compensan. Por lo tanto, el feto transfusor se va a caracterizar por presentar hipovolemia, va a ser un feto hipotrófico, anémico, pequeño, y el feto transfundido va a ser un feto con hipervolemia grande, pletórico. La mortalidad, si este síndrome se presenta antes de las 20 semanas, es del 100%, y del 80% si se presenta entre las 21 y las 26 semanas. Si el feto transfusor muere, puede sufrir un proceso de reabsorción, tanto de sí mismo como del líquido amniótico de su bolsa, momificándose. Esto se conoce como feto papiráceo. Aquí vemos un cuadro comparativo entre el feto donante o transfusor y el feto receptor o transfundido. El feto transfusor se va a caracterizar por presentar olivoamnios, vejiga pequeña, va a crecer menos y va a presentar hipovolemia. En cambio, el feto transfundido va a tener polidramio, una vejiga aumentada de tamaño, va a tener un mayor crecimiento y va a tener hipovolemia y disfunción cardíaca por la sobrecarga. La restricción de crecimiento selectivo se refiere a la restricción en un solo feto por un reparto asimétrico de la placenta. O sea que uno va a crecer, digamos, normalmente y el otro es el que se va a restringir. Existen anastomosis arterio-arteriales. El diagnóstico lo hacemos porque hay una discordancia en el peso fetal entre ambos mayor al 25%. El líquido amniótico va a estar normal en el gemelo con el crecimiento normal, mientras que va a haber olivoamnios en el gemelo con restricción del crecimiento. Es muy común ver en el gemelo con restricción una inserción velamentosa del cordón. Y por supuesto, el Doppler de la arteria umbilical va a estar alterado y luego se va a ir alterando también los otros vasos como la arteria cerebral media, ductos venosos, etc. Aquí damos por finalizadas estas dos patologías y continuamos con la siguiente presentación audiovisual. Muchas gracias. 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 Gracias.